¿Qué tal amigos? Y esto fue la bonita broma que venimos a hacer aquí a San Pedro Yo sacudiendo mi palito, pero las personas a ver que pensaba que había en la bolsa Mejor acompáñenos a ver esta divertida broma Si tiene acerrín Ese tiene acerrín Lo agarré, lo agarré Tiene un poquito de acerrín esto todo ahí Tiene un poquito de polvo Bueno Ya se le zafó el polvo que tenía Se escapó Lo agarré, lo agarré Tiene polvo todavía Ahí está Tiene polvo ¡Bravo! ¡Handy cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!